Ahora si vamos a pasar a Transformers 7 La ultima, la que secuestamente va a ser en Perú, bueno la que si se ha confirmado que va a ser en Perú Bien, lo que os puedo decir sobre esto, lo que mas o menos he averiguado sobre Transformers es que ya El director va a ser Steven Kapler Jr. Lo que tengo entendido es que dice que, mi hermano me dijo que este director es fanático de Beast World Porque esta película se va a basar en Beast World, guerra de bestia Transformers La serie de los 90 En cierta forma pienso que es buena suerte porque que lo haga un fan, lo va a hacer bien Cuando no lo hace un fan, sale mal, como cuando lo sabe de Star Wars Por favor, por río El que si era fan, Jon Favreau, el hizo la serie de Mandaloriano Es espectacular Ese si le rinde culto a lo que fue realmente Star Wars Y bueno, yo tengo la esperanza de que si sea una buena película Ya, se ha confirmado que esta basado en guerra de bestia Transformers Otro tema es que es una secuela de Bumblebee, no la precuela de Transformers Bumblebee estaba ambientado en los años 80 Y según lo que he encontrado es que esta nueva película se va a llamar Transformers El despertar de las bestias Otro dice no, el dañarse de las bestias O Rise of the Best Esta película se va a ambientar en el año 1994 Y va a tener como escenarios Canadá, Nueva York Específicamente Brooklyn O sea, Estados Unidos Brooklyn y Machu Picchu Ahí dice Machu Picchu Bueno, Perú no Pero dicen, ahí mencionan Que uno de los escenarios va a ser Machu Picchu Y entre los actores confirmados están esos Uno va a ser Noah y otro va a ser Elena Uno es un militar y la chica es una especie de arqueóloga O sea, quizás por ahí va la cosa Quizás si van a meter temas incas y arqueología Y dice que va a haber un conductor de autobús Imagino, quizás va a ser un Transformer tipo Co No, no te creas Van a hacer eso No, no, o sea, se me ocurre nada más Ay, ay, ay No, pero autobús dicen, ¿no? Claro Un Enatru ¿Te acuerdas los Enatru grandazos amarillos? Sí Un Enatru, ese daría bien Imagina, es un Transformer con forma de coaster Enatron Un Enatron Ah, está Y otro tema es que Ya, se han confirmado las voces del actor principal que hace la voz de Optimus Prime en inglés Y ahí se está confirmado y también se ha confirmado que va a haber más tarde los personajes de Beast Wars El Optimus Primitivo Optimus Prime, sí Que no es Optimus Prime, es Optimus Primitivo Y Rinox, que es uno de los personajes favoritos de la serie de Beast Wars, Guerra de Bestias Ya, esos son los datos que tengo hasta ahorita Y según la historia, no sé, no hay datos específicamente, pero... O sea, la trama no hay exactamente, pero ya... Algo ya, hay un arqueólogo... O sea, Machu Picchu sí va a estar, de por sí, creo que sí, ya está confirmado que va a haber ¡Wow! Ya, siguiendo... Eso es más o menos lo que yo me imagino, ¿no? O sea, acá hay unas inconsistencias porque los que han visto Guerra de Bestias Transformers La historia de Guerra de Bestias y Transformers trata de que los Transformers Los The Beast Wars no son los de la serie original Son su versión futurista Son de varios años en el futuro y esos son los Guerra de Bestias Y allí el Optimus es como una especie de descendiente del primer Optimus Prime Y él en la serie de Guerra de Bestias se transformó en un gorila Pero si esto va a ser ambientado en Perú, en Perú no hay gorilas O sea que se va a ser un mono charato Es lo más parecido No hay monos de ese tamaño Y el Rhinox en Perú pero no hay rinocerontes Lo más parecido puede ser un tapir, un jabalí Hay cerdos de montaña creo acá en Perú Ya voy a decir esto pero quizás podría tener que ver con los antepasados Hay un tapir prehistórico gigante con cuernos Megalodón creo que les dicen Ah el Megalodón Quizás por ahí va a ir a la cosa porque yo tengo la teoría No está bueno ese Megalodón claro No y ese animal creo que ha existido cuando el hombre era primitivo Hace como 10 mil, 12 mil, hasta 20 mil años Entonces ahí ya cuadra un poco más Por eso está Machu Picchu De pronto ellos crearon Machu Picchu Los Transformers Tendrá que ver con el primer capítulo Con el capítulo de repente Con la vara de los incas Algo no le meten al disco solar Algo habrá Mínimo Machu Picchu ¿De quién es? Pues de los incas Entonces tendrán que hablar un poquito de eso Y el Megalodón claro Y ya este Bueno uno de mis personajes favoritos siempre ha sido el Cheetah Que se transformaba en Leopardo Lo más parecido acá en Perú sería el otorongo ¿No? El jaguar Ah el jaguar Y mi hermano dice que Ratatrampa ya no se va a transformar en ratas Y no se va a transformar en Cuy ¿Te imaginas? Ah o sea pero eso no está del todo mal No 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 está del todo mal Porque allá en Estados Unidos El Cuy es mucho más sagrado que para nosotros Porque acá nos comemos a los Cuy Allá los crían creo que hasta como hijos Bueno estas son solo especulaciones que tengo No está buenaza Me encantó Porque esos animales no hay en Sudamérica Entonces sería lo más parecido Pero ya lo que mi teoría sería De que va a tratar Transformers O sea porque O sea de que era Guerra de Bestias Como os digo ¿No? Cuéntale Guerra de Bestias Era Dije que es la historia de Transformers Pero Del futuro Varios años en el futuro Ya sí sí Y ya Lo que yo tengo la sospecha es de que Transformers Guerra de Bestias O sea a las 7 Va a tratar de viajes en el tiempo Porque es lo único que les falta hablar en Transformers Ya han hablado de viajes espaciales Ya han hablado de la mazonería De dragones De magia De De pasaste Conspiración Ingeniería inversa Creo que lo único que les falta es hablar de viajes en el tiempo O de universos paralelos también Que es lo mismo al final Claro porque Guerra de Bestias trataba de eso Porque estos Transformers Se cruzan una anomalía en el espacio Y terminan viajando A la tierra primitiva Y hay una Y justamente de eso trata Se conecta con Transformers La primera generación Porque los Transformers En la serie animada original Ellos Cuando llegaron a la tierra Se estrellaron Pero no llegaron a la época actual Llegaron Creo que era 10.000 años en el pasado Y ahí se estrellaron Lógico Y ahí es justamente la misma época En que llegan los Los de Guerra de Bestias Y hay un capítulo bien épico Donde los dos óptimos se ven O sea Encuentran las naves De los autobuses Y los decepticons Y los ven a los antiguos Transformers Ahí están en estado de invernación Hay una parte donde Los dos óptimos se ven cara a cara Ah ya te entiendo Claro Ahí hay un viaje en el tiempo De todas formas Pues no Claro Y también los dos Megatron se ven Y otra cosa es de que Lo que más o menos recuerdo De Guerra de Bestias Es de que Hay una parte donde Los Transformers Prácticamente instruyen A los humanos primitivos A los neandertales No sé si recordarás Esa parte donde Ahí ve que el Cheetah Les está enseñando A los cabernícolas A usar herramientas Y de verdad Ellos terminan aprendiendo Empiezan a crear lanzas A crear fuego Y todo eso Quizás por ahí Quizás va a tratar La trama de Guerra de Bestias O sea de Ya pues Entonces ya pues Los Transformers Han construido Machu Picchu Porque mira En el mundo No dicen que los extraterrestres O sea La conspiración que dice Que las pirámides Machu Picchu Y todo lo han hecho Los extraterrestres Las líneas de Nazca Y es más Creo que salen Las líneas de Nazca En un cómic De los Transformers Entonces Quiere decir que Los Transformers Han creado Machu Picchu Por ahí tiene que ir Pues lógico No creo que vaya Por otro lado Sí Bueno quizás También se basan En la crónica de Akakor Que la crónica de Akakor También va por ese lado Ellos dicen que Una raza extraterrestre Llegó a la Tierra No y claro En las crónicas Están los gigantes Ahí están Los gigantes Pues son los Transformers Sí Eso iba a decir Justamente Y los animales sagrados Lógico Los incas creían En el jaguar Tenían sus animales Totémicos Ahí está Más o menos por ahí Bueno Podría dar No creo que le den Tanto espacio A los incas Va a ser O no sé La verdad no sé De repente Es que sabes Estoy un poquito decepcionado Porque en Hollywood Siempre que mencionan A Perú Es un toque Algo que me está preocupando Es que dicen De que No recuerdo En qué película Anterior Dijeron que Iba a haber una escena Donde iban a estar En Venezuela Pero al final Esa escena No salió a la luz Se quedó ahí En los planes Al final No fueron A Venezuela No creo que eso le pasa Pero que digan Que ya no llegan Bueno Todo depende de la historia Pero yo creo que sí Va a estar Porque la trama Más o menos Los personajes Que ponen Sí pues Si no tendrían Que ir a México Al final Bueno Lo arreglan Yendo a México Porque también Tienen selva En México Podrían hacerlo Una posible trama Sería Por ejemplo En la crónica De Copacabana De los incas Ahí cuentan Una historia Bien interesante De los gigantes Ellos dicen Que los gigantes Estaban destruyendo La tierra Con sus batallas Y dicen Que los humanos No podían combatirlos Así que Dicen que El sol El Inti Se envió A sus tapacas A sus ángeles Y la luna Envió a sus coyaguas Que son ángeles De la luna Y junto con Los Amaru Malcus Los líderes Los capitanes Crearon tres líneas De batalla Y los arrasaron A los chulpas En una batalla Ahí Tienes razón Claro Casi como La historia De Robotech También habla De gigantes Lo que hablábamos No lo hace bien Indiana Jones 4 Es una masamora Lo que han hecho Con la historia Han mezclado mayas Con aztecas Con incas Han puesto las líneas De nazca en Cusco Han puesto pirámides Mayas en el Amazonas Dicen que los cranes Alargados En extraterrestres O sea Bueno Esta película Está basada En la crónica De Cacor También Por ahí También va la cosa Pero han cometido Varios errores históricos Dicen que Pancho Villa Hablaba quechua En vez de poner La foto de Francisco De Orellana Han puesto La foto de Francisco Pizarro O sea Digo Ya me imagino Que si es Hollywood No se que hará Ojalá que se informen bien Pero ojalá que se Documenten bien Y hagan una película Decento Porque hay una historia Triste En base A lo que es Disney No se si conoces Esta historia La historia Del Reino del Sol Kingdom of the Song No No la he visto No 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 Por eso digo Porque nunca se estrenó Ah Y miren Sabes lo que pasó Con razón No la he visto Hay una historia Trágica Del Kingdom of the Song Iba a ser una película Basada en los incas Hecha por Disney Y va a ser dirigida Por el mismo director Del Rey León Roger Allers Esta estaba planeada Desde el año 1994 Dijeron que ya habían Presupuesto Habían puesto todo Los directivos de Disney Habían viajado a Machu Picchu A Cusco Para tomar fotos Documentarse Todo Iba a ser una película Clásica Con sus canciones Y todo Porque habían contratado A Sting Para las canciones Iba a tener ocho canciones Iba a tratar Más o menos Lo que la trama iba a hacer Era algo Iba a tratar de Algo parecido al príncipe Y el mendigo Un rey que cambie el lugar Con un mendigo A que iba a ser un inca Que cambie el lugar Con un campesino Que paja Y que iba a meter Al hábil Una sacerdotisa Iba a invocar al Demonio Zupay Junto con unas momias Iban a traer la oscuridad Al mundo Y que este campesino Tenía que traer la luz A la tierra Iba a tener que amarrar al sol O sea Iba a ser una historia épica Pero que ha pasado De que Hay una parte Donde la ha entrevistado Este director Y él dice que Los directivos de Disney Le dijeron No Estamos un poco incómodos Con lo que tú estás contando Esa parte De la espiritualidad inca Como que no nos gusta Como que es un tema Muy oscuro Y dijeron Como no les ha gustado Sí Y dijeron que no Y dijeron que no Después de que tanto Le han puesto condiciones Al final Él ha renunciado Dijeron No Ya no voy a pasar Porque la película Ya estaba Un 25% avanzado Ya estaba animado Ya la cuarta parte Dijeron No hay tiempo Y no sé Que faltaba dinero No sé Pero al final Él renunció Y dieron un plazo De dos años Para rescatar la película Y contrataron A otro director Que cambió totalmente La trama Y la convirtió En una comedia Una 100% comedia Porque es la película Más Chistosa de Disney Porque eso no lo han hecho Con ninguna otra película O sea Hay otras películas Que siempre tienen chiste Pero también Alternan con escenas épicas Con escenas tristes Con escenas emocionantes Pero Kingdom of Death O sea Las locuras del emperador Es una parodia total Y yo analizado Por eso acá les dejo Un enlace a un video Que yo hice Sobre esta película No, no he visto Esa película Esa película O sea Sería la La corrección De Kingdom of the Sun Sí La transformaron En eso Ah, la transformaron O sea ¿Es peruana? ¿Es peruana? No, no, no O sea Le hizo Disney En base a la cultura No, ya Claro Ah, pero es peruana O sea Claro, o sea Está amigitada En el imperio inca Ah, verdad ¿Y cuándo ha salido eso? No, no, no Hace poco Es del año 2000 2000 Es antiguo esa película No te creo No la he visto No la he visto Es muy famosa Pero bueno Ah, no ha sido Muy famosa O sea Esta película Por ejemplo Se burla de Link A Link La hacen ver como Un personaje ególatra Egoísta Machista Hay eso Hay eso De verdad Oye, la voy a ver La voy a ver Es una burla total Es una burla total Igual hay que verla Igual hay que verla O sea Salió O sea Kingdom of the Sun Era más oscura ¿No? O sea Sí, qué paja Yo no pienso que ha sido así Lo que yo estoy teorizando Es que A Hollywood No sé Yo creo que a Hollywood No le gusta Revalorar Lo peruano Lo incaico Porque mi amigo Sergio Dice que los Estorinenses Son envidiosos De los peruanos No quieren que nosotros Nos sintamos orgullosos De nuestra cultura Por eso nos hacen ver Como que No sabemos nada Porque hay pocas películas O series basadas En las incas Y siempre cometen Ese detalle ¿No? Nos hacen ver como Ignorantes Nos hacen ver como Un chiste Por ejemplo En Tintín Hay un capítulo Donde viajan a Perú Y ahí a Tintín Le hace ver como que Él engaña fácilmente A los incas Diciéndolo Yo voy a Ordenar que se oscurezca El sol Y era un eclipse Y ya se ve Como que los incas Son ignorantes Que no sabían De los eclipses Y que Tintín Era un dios Y no sé O sea Siempre hacen eso O sea Yo tengo esa teoría ¿No? De que Lo que ha pasado Es que Este Roger Ales Quería hacer una película Épica Una película así Bien alucinante Pero los de Disney Que no nos conviene Que haga una película Así No nos conviene Que los peruanos Se sientan orgullosos Le cancelaron Oye Ya Pero bueno Esto es lo que te decía Y bueno Ahora va a ser Ese otro director La película Porque si lo hiciera Michael Bay Él haría explotar Machu Picchu Ya me imagino ya Así se vería Más o menos Si lo hiciera Michael Bay Con full explosiones Con los pasos Con los pasos Los pasos Los pasos Los pasos Los pasos Hacen el trato ¿Te imaginas? No respetarían nada Porque en la película Cuando llegaron a Egipto Hicieron destruir La pirámide de Giza La abrieron Como si fuese cualquier cosa Oye ¿Tú has hecho este dibujo? Este Bueno Este montaje Sí Lo he dicho ¿Tú lo has hecho este montaje? Ah Sí Está muy bueno Algo así se ve Bajísima Imagínate Ya Buenas De todo modelo Bueno Aunque Tanto el tema De turismo Ojalá que para el 2022 Ya se active el turismo otra vez Sí Sí Porque eso sí ayuda Porque cuando Nombraron Maravillas del mundo Machu Picchu Empezaron a salir Full referencias A Machu Picchu En Los Inzones En South Park En Superman Y la gente empezó A venir más En esa parte Sí ayuda Ojalá que No solamente se centra En Machu Picchu No pongan Otras locaciones Como Tarapoto ¿No? Que dicen ahí Tarapoto La selva Sí 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 Bueno También ayuda En la conservación Del Amazonas Y lo que también Estoy esperando Es que si esta película Está con el tema De la inclusión Y todo eso Quizás también Van por ese lado Por defender La naturaleza Porque el Amazonas Es prácticamente Como dicen El corazón del Perú Que de ahí viene El agua De todo el mundo Y en el futuro Va a ser muy importante Porque es Nuestra única fuente De agua Para el futuro Ojalá que Aborden ese tema Muy bueno Ojalá Al menos Que ya que están Con ese tema De la inclusión Y ya Solamente Queda recordarles Esto El libro El libro de mi amigo Sergio Huanca La semiótica Arquetípica Y la matemática Inca Y mi libro Uncu El secreto De los incas Estos libros Están disponibles Los interesados Pueden Contactarme En mis páginas De Facebook No No Rosel Moyo Encaricama Para los fans Para la gente Que te sigue En mis páginas